La letra P es una letra poderosa, con ella formamos palabras bien hermosas, bruma, pato, papá y paseo. Ahora son palabras que conozco y las leo. La P, fuerte y poderosa, la puedes usar para decir cosas valiosas. Una pelota, una piñata, un puma o un pirata, también podemos conocer a la mamá pata. La letra P es una letra poderosa, con ella formamos palabras bien hermosas, panda, paloma, papagayo y policía. Se escriben con la P y son muy divertidas, los panitos, con la letra P. La letra P es la letra de papá, y vamos a escribir palabras sin parar, pa, pe, pi, po, pu, qué palabra sabes tú con la P. La letra P es una letra P.